Música Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú un calumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Batido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo En mi pecho Obviatico El grande amor que me ha dado Y en mi pecho La vida Es mi pecho En mi pecho Gracias.